Música 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 A la izquierda, a la izquierda, tenemos la nueva guitarra de La Habana, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, tenemos la vaina y a la izquierda, Atrás de los tambores, haciendo de la mamada, tenemos a Menudo Y entonces con la botería chica, no falta todo por ese cabrón Ya está dormido Hola banda Nos faltó mi casadito campus Bueno, donde quiera que vayas Vamos todos ambos banda, te llevas en el calzón Los últimos eventos vamos a poner también Nos vemos próximamente banda Nos vemos próximamente en la rota Y espero que se las sigan pasando a toda madre Una feliz acción Esto va a cumpleaños Y que se las sigan pasando a toda madre Y que se las sigan pasando a toda madre No, no le pude tener No, no le pude tener ¡Suscríbete al canal!